Música Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDordon Nos encontramos en un nuevo video Vaya gallo que me acabo de salir Madre mía chaval En un nuevo video Del Star Wars Battlefront Y bueno, como podéis ver Estamos en Best Pin Estamos en el modo de juego Sabotaje, que es el nuevo Del DLC, nuevo entre comillas, vale Pero bueno, así nuevo No sé si viene gente por aquí Oigo disparos, pero creo que es mi compañero haciendo tonto, exacto Por aquí va a venir gente seguro, tío Vamos a tirar una granada, a ver si cuela Yo creo que sí que puede colar Vale, pues no, no puede colar Vale, viene alguien Viene gente, viene gente Vamos a rodearles No sé si está aquí a la izquierda Vale, genial Vamos a dar la vuelta Y para allá No, no puede ser Cago en la leche Vale, continuamos Vamos para allá A ver si podemos hacer algo Va, ya está jodido de la cosa ¿Qué dices tú? ¿Y ese? Madre mía Tú, que apareciese en la cara ¿Sabes? Así de buenas Vale, esos están muertos Yo creo Vamos a nacer aquí Al cuadrado Y vamos a ir al C Porque yo creo que el B No van a ir todavía Creo, ¿vale? Aunque tiene pinta De que están bajando Están subiendo por las escaleras de allí Tiene pinta Pero bueno, vamos a ir al C Porque ya hay gente yendo al B Mira, luego hay gente en el B Así que vamos al B Y si vemos que pasa algo Pues vamos corriendo al Al B Vale, por aquí no pasa nada Por aquí viene un héroe Tú, se mueve la mira sola Tío, no sé por qué Vale, va por la izquierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía Están los tres héroes aquí No, 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 no Vamos, me voy a suicidar Por el Imperio ¿Qué dices? Ah, joder Pensaba que era Imperial Vale, vamos a nacer aquí Vale, no me dejan hacer Está en peligro Vale, la van a matar No puedo nacer con él Hay que intentar Hay que intentar ir al C Porque están todos los héroes Hay que intentar por lo menos matar uno Aunque sea ¿Qué dices? Vaya pedazo tirado Como ha dado notas tú Eh, Han Solo, tío Vale, ha entrado por aquí uno A ver si cuela Sí Sí señor, chaval Cómo se me ha guiado ¿Qué cabrón me la han quitado? ¿Qué cabrón me la han quitado? Está muerto Está muerto, está muerto Está muerto Ah, me la han quitado Bueno, venga Vamos a dar vueltas por aquí ¡Hostias! Qué pena, tío Vale, que eso es tomada este, tú Vale, hay una aquí arriba Me parece Vale Vale, bien Voy a hacer una cosa Que va a ser dar la vuelta por aquí Que me parece que hay gente por detrás Creo Vale, me parece que ya no la hay Tenemos un compañero Mírale Que está haciendo el tonto Todo el rato, tío ¡Madre! Me he cargado a uno sin querer Vale, bien Ha hecho bien ese con el bazooka Vale, ahí hay uno No, no me mates No voy a morir Desde tan lejos Carga desactivada Mantened a raya A la escoria rebelde Vale Van a ir a la C Yo creo Míralo Van a ir a la C Porque la B está muy bien defendida Ahora mismo Y probablemente Vale, mierda Pensaba No sé por qué pensaba Que dándole ahí Salía el minimapa Se me ha pillado totalmente la pinza Vale Dime que no es suyo Vamos a entrar por aquí Aquí hay un héroe me parece ¿Qué dices? Y encima le doy al palo ¿Sabes? Tócate los huevos Vale, ese está acabado Yo creo O sea, ese sitio ya está Está bastante mal Vamos a quedarnos por aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? La gente Tú, los de mi equipo Están como muy mal De la cabeza, ¿no? Qué buena, ese En fin Nosotros vamos a seguir Jugando lo nuestro Vamos a ver si ahí Cuela la granada La mina esta De proximidad Uf, casi me he quedado Ahí atascado Vaya No ha habido suerte Bien Bien Uf, ayuda Qué pena Vale Necesitamos Llega, llega, llega Llega Vale, bien Ha llegado Aunque no ha hecho nada Ha llegado Por ahí viene gente Me parece Ahí hay un pibe Este ataque De la alianza Va a fracasar Vale, parece que vamos a acabar Ganando esta partida Porque quedan 50 segundos escasos Vale, vamos Andamos Andamos Me voy a curar un poquito Que estoy bastante mal Y volvemos aquí Va, que me ha le tirado La granada Por Dios Vale Vale, aquí no hago nada Porque no tengo un arma Que sea especialmente buena De lejos Vale No, no me mates Que me caigo Vamos a tirar la granada Y hemos acabado ya La partida Así que vamos a No me lo puedo creer Digo, justo antes Digo, no Vamos a intentar no morir Y morimos Y nada chicos Aquí acaba esta partida Hay bonificación doble No creo que lo pueda publicar Antes de que termine la bonificación No sé cuánto va a durar Ni cuándo ha empezado Me acabo de dar cuenta Antes de empezar la partida Y nada chicos Espero que si os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós No sé si os ha gustado No sé si os ha gustado No sé si os ha gustado